Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy nos encontramos al aire libre. Quise cambiar nuestro siempre entorno. Hoy tendremos un blog. Hoy haremos un blog y estuve pensando en ideas. Y como recientemente abrieron el boulevard de Varadero y amigos, vamos a ir a ver cómo quedó confeccionado el boulevard de Varadero que se encuentra en la calle. El boulevard comienza a partir de la calle 62 en adelante. Y vamos a ver todo. Sé que hay un punto que vende guarapo, hay un punto que es para vender jugos. En fin, es el nuevo top de Varadero, el nuevo destino turístico. Y recuerden suscribirse, denle like a este video. Si les gustan, por favor, manito arriba, compartan para que nos toquen mucho. Me gusta, por favor, que así me ayudarán a crecer este canal. Ya estuve subiendo un video con el tema de las vistas. ¡Bella! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!